Pues ya está con nosotros nuestro queridísimo Juancito Nicolás Becerra, el lector más desordenado de la cultura. Un verdadero placer estar contigo, Juancito. ¿Cómo estás? Buen día. Querido Ricardo, bien. ¿Y tú? Pues vamos a entrar a otra encrucijada, pero más amena, para recordar a la ciudad que ya no existe. ¿Qué hallazgo, Ricardo? ¿Qué gran libro que nos presenta el querido Carlos Blitana? Es un testimonio inédito, Ricardo, de 100 fotografías, que además son anónimas, que es una pesquisa fotográfica. Él se fue encontrando en distintos tianguis, en la calle, con familiares, con amigos. Tiene un archivo enorme, muy robusto de fotografías. Y justo en una escena, en una de las files, pues deciden hacer este libro, La ciudad que ya no existe. Y vaya, tiene unas fotografías muy notables, reitero, de fotógrafos anónimos, obturadores anónimos, que rescata esta tradición familiar de México, Ricardo, de hacer fotos, de imprimirlas, que ahora, bueno, se ha ido perdiendo. Pero creo que en todos los hogares de los mexicanos hay un álbum fotográfico. Y justo creo que este libro cumple con esos propósitos. Es decir, le hace un homenaje a esta tradición familiar de atesorar fotografías. Lo hace público, y estas son fotografías de la Ciudad de México, inéditas. Es un libro de nostalgia, es un libro de recuerdos, es un libro de vida. Encuentras unas fotos con paginadores nocturnos, Ricardo, en pantalones, paginando en la Ciudad de México. Fotos del metro, coches, la Alameda, el ferrocarril, que finalmente creo que las vías del ferrocarril nos representan como país. Y vaya, pues de eso va este libro, entre crónica, fotografía, arte, historia. Alejandro Rosas, este divulgador de la historia, es el que comenta las fotos. Y Rafa Pérez Lai, también ahí participa en el comentario. Entonces, no te lo pierdas, este maravilloso libro editado en Planeta, que en verdad... A ver, ¿cuál es el título, Juancito? No se puede observar. Mira, el título se llama La ciudad que ya no existe, de Carlos Villar. Ok. Entonces, ahí está. Y ¿sabes qué tiene...? El libro viene con una... con estos códigos QR. Entonces, con tu teléfono, te vas a la foto con el código y te pone la fotografía actual de ese libro. Ah, qué maravilla. O sea, un antes y después. Exactamente. Pasado y futuro con esta... con la tecnología. Y pues es una línea de tiempo. Entonces, en verdad, búsquenlo, Ricardo, se van a encontrar con unas fotografías, en verdad, que son muy memorables. Yo me quedo con dos. Entonces, hay una de... este camión emblemático, nostálgico, que se llamaba Belchín. Maravilloso camión de transporte público. También, sí, el libro destaca mucho, ¿no? Este transporte público de la Ciudad de México. Y hay otra maravillosa de la Estación Tasqueña, en los años 70, cuando estaba de moda la minifada. Entonces, ahí capturan a una chica caminando en la Estación Tasqueña, que está maravillosa. Y así, 100 fotografías inéditas de... y además de fotógrafos, además de anónimos aficionados. Es decir, no es una foto profesional. No, no, no. Es una foto que él se fue encontrando y están aquí editadas. Entonces, eso también se agradece mucho, porque el lector, de manera muy natural, se va a encontrar con él. Pues qué maravilla. Qué buen ejercicio, ¿no? De pronto contar la historia a partir de las imágenes, compararlas. Y bueno, pues dos poderosos de la historia llevan este libro. Oye, ya está en librerías. Es una novedad, ¿no? Si es novedad, está ahí recién publicado, está ahí en las mesas de novedades, ya saben, de las librerías preferidas. Y acá de los radioescuchas y televidentes, de eso se trata. Entonces, vayan por él. En verdad que es un libro que hay que tener en nuestras bibliotecas. Y que nos va a traer muchos recuerdos. Los coches, Ricardo, también está maravilloso. Los espectaculares. Y fíjate que abre la primer foto. Es de ahora, de donde está esta librería que tanto nos gusta, Ricardo. La librería de la colonia Condesa, que fue un cine muy grande, el Cine Lido, y que lo convierten en esta maravillosa librería del Fondo de Cultura Económica Rosario Castilla. Entonces, con esa foto, de hecho está un niño y se ve el cine como un primer piso. Y esa es la primera foto del libro. Qué maravilla. No te lo pierdo, hermano. Pues vamos a comprarlo. Vamos a comprarlo porque sí soy fan de los libros de fotografía. Así es que te mando un fuerte abrazo, querido Juancito. Y ya viene la final y ya nos vamos a ver próximamente. Sí, exactamente. Te mando un abrazo, lector. Y saludos a todo el de eso se trata y Radio Guap y TV Guap. Nos vemos en la feria. Bueno, pues ahí está la recomendación semanal de Juancito Nicolás Becerra, que siempre nos trae todas las novedades librescas. Así es que muchas gracias. Muchas gracias.